Como en otros casos no corresponde a la historia anterior, no podemos ubicar el movimiento zapatista en las ideologías, las doctrinas y los planteamientos anteriores. Entonces, tiene una memoria y un conocimiento y un saber que reconoce en el pasado, pero como parte de los elementos que permiten crear el futuro. Y este problema de la creación en la historia nos resulta muy difícil de entender. Por ejemplo, en el terreno de los pueblos indígenas, de los pueblos indios, pues estábamos acostumbrados a pensar en términos de ayudarlos a saber español y de una manera un poco más brutal a civilizarse. Y en un momento dado se pensó que era un nuevo movimiento que implicaba hacer un nuevo ministerio o una nueva organización del Estado para resolver o para ayudar a resolver en forma asistencialista los problemas de los pueblos indios. Antes se pensaba en términos de reforma o revolución. Por ejemplo, de esa famosa frase de gobernar obedeciendo, que a mucha gente le llama la atención, aunque es una frase que corresponde a un objetivo que viene desde el siglo XVII, XVIII, del servidor público. Es un movimiento muy siglo XXI. Se adelantaron seis años al siglo XXI. Y es un movimiento en el que sí se puede lograr gobernar consultando a todo el pueblo, consultando a todos los trabajadores, consultando a todas las comunidades. Y en actos y en tomas de decisiones especiales, se pueden saber cuáles son las opiniones de la inmensa mayoría. El ZLN entonces plantea la organización de los pueblos como una nueva política, en que realmente la democracia sea lo que significa originalmente en griego, Demos es el poder del pueblo, Demos es el poder del pueblo, por su trayectoria y por su mensaje, ellos están buscando hacer redes de poder distribuido, que antes era imposible realizar. Y están planteando por ahí una solución para una transición a un mundo menos peligroso del que estamos viviendo y menos injusto y menos opresivo y menos corrompido como el que estamos viviendo. Se trata de fortalecer. La palabra fuerza la podemos usar entonces ya para ser más precisos y para no perdernos en discusiones doctrinarias. Bueno, vamos a aumentar la fuerza de los pueblos, organizándolos en torno a otra democracia, a otro concepto de la libertad y a otro concepto de la justicia. Ya no solo se plantea la lucha de clases entre la clase obrera y los capitalistas, ya no se plantea nada más la lucha entre los pueblos coloniales y los pueblos metropolitanos, se plantea la lucha por la sobrevivencia del ser humano y esa va de serio y no la anunciaron los mayas, la están diciendo los profesores del MIT, de Harvard, de Stanford, de una gran cantidad de sitios de la más alta investigación científica, muchos de los cuales no son para nada anticapitalistas, pero están diciendo que si seguimos...